Bienvenidos y bienvenidas a su segmento de invitadas e invitados especiales. Nos encontramos desde el Taller Internacional de Innovación de Productos Arduinos e Inteligencia Artificial. Y nos acompaña la maestra Heidi Forbes, coordinadora del Centro de Innovación en Huracán Recinto Bilwi. Y esta es una perfecta oportunidad para poder conversar sobre los procesos de innovación del Centro de Innovación. Bienvenida maestra, coméntenos cómo se hace la articulación con otras instituciones en el territorio y el Centro de Innovación en Bilwi. Bueno, esta es una ocasión muy especial en donde nos encontramos con la red de centros de innovación abierta. Aquí en Manao estamos participando en el taller en donde estamos aprendiendo a hacer uso de las impresoras 3D, de los robots con tecnología Arduino. Pero también algo muy importante y que está en vanguardia ahorita es la inteligencia artificial. Entonces estamos aprendiendo a hacer uso de estas herramientas tecnológicas para luego replicarlas en los centros de innovación que tenemos en los cuatro recintos de nuestra universidad. De igual manera, esta réplica va a ser extensiva a los docentes y a los estudiantes. Entonces digo que esta es una buena oportunidad en la que nos estamos encontrando y es una buena articulación interinstitucional en la que el CNU hace un encuentro de estas nueve universidades que cuentan con centros de innovación. Quería mencionar también que cada uno de los compañeros que estamos aquí también funcionamos como mentores. Mentores en todas las actividades que tienen que ver o están inmersas en los procesos de innovación y emprendimiento. ¿Cuál es el aporte más importante que se hace desde los centros de innovación de nuestra universidad al territorio de la Costa Caribe? Bueno, son muchas las actividades que nosotros realizamos en los centros de innovación y estamos aportando también a esa vinculación con la empresa. Desde los centros de innovación ahorita nosotros estamos aportando a fortalecer los conocimientos de los estudiantes, pero también hacia afuera con los emprendedores. Trabajamos con el MEFCA, brindamos talleres a los emprendedores, a los protagonistas también del MEFCA. Trabajamos con Inatec de igual manera. Entonces no solamente es a nivel interno, sino también a nivel externo con esos protagonistas que están en el territorio. De igual manera con los fondos SEMIA aportamos a los estudiantes a que empiecen a emprender y esto también ayuda al desarrollo económico de la región. De otra manera es el fortalecimiento en el uso de la tecnología de una manera más eficiente, haciendo uso de las herramientas como el teléfono, el uso del internet, dándole usos más óptimos para hacer crecer los emprendimientos y haciendo uso también de las redes sociales, en los marketing digital. Ahora están surgiendo más negocios que tienen que ver, que prácticamente ya no son en físico, son más negocios digitales. Desde los centros de innovación nosotros realizamos temporadas de innovación, también en donde las empresas brindan retos o problemas y los estudiantes le dan solución a estos retos o problemas. A título personal, ¿qué significa para usted la participación de los jóvenes, de los estudiantes en estos procesos de innovación? Consideramos que hemos fortalecido lo que es el tema de la innovación y el emprendimiento, que antes se trabajaba pero de otra manera, pero hoy en día está más enfocado. Nosotros tenemos varias actividades durante todo el año, terminamos la temporada de innovación, caemos a la temporada de emprendimiento, en donde los estudiantes adquieren financiamiento para sus proyectos, finalizamos también con los rallies latinoamericanos y el rally nacional, en donde los estudiantes también le dan solución a problemas y planteamientos desde estos eventos. Participamos también en Jacatón. Y en este sentido, como universidad comunitaria e intercultural, y para finalizar con la entrevista, ¿cómo seguiremos fortaleciendo estos centros y estos espacios de innovación en nuestra universidad? Bueno, por el momento continuamos con las actividades hasta diciembre, culminamos con la feria de innovación, pero también posteriormente continuamos con la capacitación a los docentes, con la transmisión. Por ejemplo, este taller va a permitir que el próximo año podamos hacer la transferencia de este conocimiento que estamos adquiriendo ahorita, pero además esperamos que esos estudiantes que ya fueron capacitados capaciten a otras personas, y los que también están adquiriendo los fondos semillas puedan irradiar esa información a otros y como contagiar a otros estudiantes para que también emprendan. Entonces, como que queda la semillita ahí plantada para seguir creciendo. Muchísimas gracias, maestra. Nuestra universidad es una institución que prioriza los procesos de innovación con el único objetivo y el principal del desarrollo con identidad de nuestra costa caribe. Muchísimas gracias nuevamente y a ustedes, amigos televidentes, continuamos con más.